Madruguete de Ebrard empaña la guelaguetza a Claudia en Ciudad de México. Arranca oficialmente la adelantada carrera por la candidatura a la presidencia de la república. El anuncio de la renuncia a la cancillería de Marcelo Ebrard mete presión a las cuatro corcholatas. Reitera su intención de participar en un proceso claro, transparente y verificable. Se compromete a mantener el rumbo donde se han hecho las cosas bien y mejorar donde hace falta. Todo estará bien. Me entusiasma participar en este gran movimiento de Morena, de la Cuarta Transformación, y actuar con congruencia, por eso me separo del cargo para encontrarme con las ciudadanas y ciudadanos, señaló. El madruguete de Marcelo Ebrard a la sucesión obligó al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, a rechazar que AMLO haya pedido a las corcholatas renunciar para participar en el proceso rumbo al 2024. Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, informó que este domingo el Consejo Nacional discutirá y aprobará los términos de la convocatoria para definir al candidato o la candidata presidencial de 2024. El próximo domingo 11 el Consejo Nacional del Movimiento de Regeneración Nacional presentará durante una sesión las reglas y las fechas del proceso interno de Morena hacia la elección de 2024. Al mismo tiempo, el madruguete de Marcelo Ebrard Casabón empañó la guelaguetza llevada por el gobernador Salomón Jara a la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum Pardo. Junto con la jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum, el gobernador Salomón Jara anunció las fiestas de julio donde mostraremos al mundo entero la riqueza cultural de Oaxaca. A partir de este año, nuestra máxima fiesta recuperará su espíritu popular. Volverá a ser de las oaxaqueñas y oaxaqueños. Vamos a integrar a todos nuestros pueblos originarios y la riqueza de nuestra historia. Las 16 etnias y el pueblo afromexicano estamos juntos de nuevo, su brachó. El breve anuncio de Marcelo Ebrard, que será el lunes 12 de junio cuando presentará su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores, difundió en redes sociales, robó la nota de la guelaguetza. El canciller confía que sus propuestas presentadas desde diciembre de 2022 se verán reflejadas en la propuesta unitaria, que analizará el Consejo Nacional de Morena el próximo domingo 11 de junio. Entre las propuestas, destaca fundamentalmente separarse del cargo antes de las encuestas, exponer las propuestas de cada uno de los aspirantes y que la encuesta sea amplia, transparente y verificable. El mandatario estatal oaxaqueño asistió a la encerrona presidencial con la cúpula de Morena, incluidos aspirantes a la sucesión del 2024 y gobernadores, para pedir equidad y que se privilegie la unidad. Antes de su mensaje, Ebrard sostuvo una reunión con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores cercanos a él, como el subsecretario de América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, y el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Moisés Poblano. Asimismo, a la reunión con el exjefe de gobierno de la Ciudad de México asistieron otros aliados políticos, como la senadora Berta Carabeo, la senadora Malú Micher y el diputado Javier López Casarín, entre otros. También estuvieron presentes exfuncionarios de la Cancillería que en las últimas semanas renunciaron a la dependencia para participar en la precampaña de Ebrard como Marta Delgado, exsubsecretaria de Derechos Humanos y Asuntos Multilaterales, y Bernardo Aguilar, exdirector para Europa de la Cancillería. En el encuentro, que se realizó a puerta cerrada, los funcionarios ovacionaron a voz en cuello varias veces al Canciller con la consigna Presidente, Presidente, y Marcelo, Marcelo, gritaron.